Estas viendo Canal 12, el canal de aquí A continuación, espere, de mañana Canal 12, el canal de aquí Advertencia, Canal 12, no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa Mua! Feliz mañana a todos los televidentes Feliz mañana a todas las personas que nos sintonizan Y que están muy pendientes de nuestro programa de mañana Saludándolos con un abrazo enorme Besos llenos de muchísimas bendiciones para todos ustedes Para todos los televidentes que nos escriben, que nos aceptan en las redes sociales Para todos los que se conectan a través de www.canaldosatv.com Para todos los que se encuentran de viaje, que están en México, en París, en Australia, en todos los países del mundo Un saludo para Mario Espina Melo, que se encuentra en México Muchas bendiciones y besitos para Mario Para todos los que nos ven y se conectan en los diferentes medios, en las diferentes redes sociales Y bueno, recuerden que nosotros no iniciamos ni un solo día, ni un solo momento, ni un solo minuto Si no estamos agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo Para ellos siempre traemos un mensaje celestial Lleno de muchísimas bendiciones De muchísima armonía, paz, tranquilidad Que yo espero que en este momento Cuando colocamos el mensaje Ustedes entren en intimidad con Dios Empiecen a pedir la unción del Espíritu Santo Para que descienda sobre ustedes Y puedan ver la obra Puedan sentir Si sienten un calorcito Ese fuego Si sienten de pronto cosquillo en las manos Todo eso es la presencia del Espíritu Santo No se asusten No se perturben Porque Dios está ahí con ustedes Vamos a concentrarnos en este mensaje celestial Vamos a pedirle a Dios la unción Y vamos a pedirle que sea Él que tome nuestras vidas en la mañana de hoy Y que aparte todo lo que Satanás quiera hacer en nuestras vidas Vamos a renunciar a toda acechanza, enfermedad, adulterio, fornicación, a mentiras, engaños, falsedad A todo lo que no venga de Él y que no sea agradable ante sus ojos Vamos a renunciar en el nombre de Jesús Y vamos a recibir esta bendición Vamos con la palabra y ya regresamos Muy buenos días Bienvenido de mañana en este mensaje celestial Nos da mucha alegría compartir este mensaje de la palabra de Dios Te invito para que juntos pidamos la fuerza del Espíritu Santo La fuerza renovadora de la Iglesia El alma de la Iglesia, el Espíritu Santo Que viene a santificarnos y a iluminarnos Ven Espíritu Santo de Dios Ven, ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Ven de tus dones espléndidos Ven fuerza de Dios Ven aliento de vida Ven a renovarnos en esta mañana Ven a renovarnos en esta hora Espíritu Santo Ven a santificarnos y ven a iluminarnos Espíritu Santo Ven a ser todo nuevo en nuestra vida Ven a ser todo nuevo en nuestro ser Espíritu Santo Te necesitamos Ven Espíritu Santo de Dios Ven Ven en esta hora y quédate con nosotros Tomado del libro de Oseas En el capítulo 11 Versículo del 1 y siguiente Cuando Israel era niño lo amé Y de Egipto llamé a mi hijo Cuando más lo llamaba Más se alejaban de mí Ofrecían sacrificio a los baales E incienso a los ídolos Yo enseñé a caminar a Efraín Tomándolo por sus brazos Pero ellos no sabían que yo lo cuidaba Con cuerdas humanas lo atraía Con lazo de amor Yo era para ellos como los que alzan A un niño contra su mejilla Me inclinaba hacia él Y le daba de comer Palabra de Dios Te alabamos Señor Que hermosa esta palabra En esta hora de la mañana Que es una palabra de amor De misericordia Y Dios te quiere recordar En esta mañana Que el Señor te ha llamado Y dice De Egipto llamé a mi hijo Cuando Israel era niño lo amé Y de Egipto llamé a mi hijo Y cuando habla de Egipto Es hablar del pecado Por eso Cuando el Señor llama Nos llama Nosotros por el pecado Estábamos en Egipto Y Dios nos llamó Para rescatarnos Así como rescató Al pueblo de Israel Pero el pueblo de Israel Que hizo Cuando el Señor Lo sacó de Egipto Comenzó a ofrecerle sacrificios A otros dioses A baales Y ofrecían inciencio Orando Recuerden que hicieron Un becerro de oro Pidiéndole a ese becerro Hicieron otros Otros dioses Y se olvidaron De ese Dios Que lo había liberado Y por eso Dios nos llamó Y nos ha llamado Desde el vientre De nuestra madre Nos ha llamado Y nos ha dicho Tú eres mío Tú eres importante Y te llamé Pero el Señor nos llama Y muchas veces Nos desviamos del camino Y a veces Nos olvidamos Que Dios nos rescató Y nos rescató Por su Hijo amado En la cruz Y por eso le decía Yo te enseñé A caminar Y con cuerdas Humanas Te atraía Con lazos de amor Y yo era Para ellos Como los que alcen Un niño Contra su mejilla Así cuando cogemos A nuestros hijos Bebé Y lo cargamos Aquí en pecho Y lo llevamos a la mejilla Así Dios quiere En esta mañana Que tú te sientas Cargado Y abrazado Por Dios Por eso te abrázate Si no tienes la oportunidad De abrazarte con tu hermano Con tu esposa Con alguien que tienes al lado Date un abrazo tú mismo Y siéntete amado por Dios Siéntete que Dios Pone la mejilla sobre tú Mejilla Y te besa Y te acaricia Y te dice Yo te amo Y que sientas Ese amor de Dios Recuerda que Dios nos rescató Nos levantó Y nos sacó del pecado Nos rescató Y nos sacó del fango Pero no tenemos que ser desagradecidos Al contrario Buscamos a Dios Y cuando estamos apurados Y cuando tenemos dificultades Comenzamos a buscar a Dios Para que venga A ayudarnos Y rescatarnos Y Dios nos salva Y nos bendice Y salimos de esa dificultad Pero otra vez Le damos la espalda a Dios Y Dios siempre está Con los brazos abiertos Esperando Porque su amor Y su misericordia Es más grande Que nuestro propio pecado Y es más grande Que nuestro propio desprecio Que le hacemos a Dios Y es más grande Que nuestro desagradecimiento Por eso Dios quiere bendecirte En esta hora de la mañana Siéntete amado por Dios Siéntete bendecido por Dios Padre de la gloria Te damos gracias Por esta tu palabra Gracias por bendecirnos En esta hora de la mañana Queremos experimentarte Queremos experimentar tu amor Tu misericordia En nuestra vida Queremos sentirnos Amado por ti Queremos sentirnos Atraído por ti Señor Ayúdanos Con tu presencia Ayúdanos Con tu poder Señor Queremos sentir Esa cuerda humana Esos brazos Humanos Que nos Alan Que nos Abrazan Y sentir ese amor Cuando tu nos abrazas Señor Sentir tu presencia Gracias Señor Porque sabemos Que en pequeñas cosas Tu te manifiestas Y esas pequeñas cosas Que son bendiciones Tu te haces presente Para darnos Esa bendición Muy especial En nuestra vida En nuestros corazones Gracias Señor Por cada televidente Que está en esta hora De mañana Gracias por cada hogar Por cada familia Siga bendiciéndonos Con tu poder Con tu amor Con tu misericordia Muy buenos días Gracias por estar con nosotros En este mensaje celestial Dios los bendiga Amén Recibimos toda esa palabra De bendición En nuestras vidas Las sellamos Con el poder De la sangre De Cristo Yo espero que todos Los televidentes Se hayan conectado Con esta palabra Hayan recibido Esa palabra De bendición Recuerden que no es Oscar El de la renovación Carismática Es el Espíritu Santo Divino de Dios Hablando a través De esa persona Recuerden siempre Que no es La persona Quien habla Y quien hace El milagro Quien lo hace Es Dios A través de sus instrumentos Así que ya saben Apropiarse de la palabra A leer la Biblia A tener esa convicción Y esa fe Que tenemos un Dios salvador Y que Él nos restaura Porque Él es el dueño De nuestras vidas Siempre y cuando Lo aceptes En tu corazón Tu única salvación Es aceptar a Cristo Como tu salvador No hay más Esa es la única salvación La verdadera Cuando lo aceptas Y dejas Que Él haga Tu voluntad Su voluntad En tu vida Bueno queridos televidentes Ya apartándonos Un poquito más Del tema Religioso De esas bendiciones Maravillosas Que vienen de lo alto Para todos Nosotros Para ustedes también Vamos a hablar Sobre el tema del día Recuerden que siempre Tenemos un tema Del día específico Y en el día de hoy Se está conmemorando En memoria De las víctimas Del conflicto armado Vamos a ver Porque tenemos una nota Con respecto a este tema Que de verdad Con mucha solidaridad Le deseamos A todas las familias Que sufrieron Por este flagelo Que vivió Colombia En su tiempo En su momento Muchas bendiciones Y que Dios todavía Los conforte Y tome sus corazones Vamos a ver la nota En memoria A todas esas víctimas Del conflicto armado Por las víctimas Por la paz Es el lema Es el lema que tendrá La conmemoración Nacional del día De memoria Y solidaridad Con las víctimas Del conflicto armado Que se celebra Cada 9 de abril Desde que se aprobase La ley 1448 De 2011 Por todo el país Y en 10 consulados Del continente americano Se realizan actividades Para recordar Cómo nos afectaron Décadas de violencia Y cómo se están Sobreponiendo Quienes siguen adelante Con sus proyectos de vida Además de esto El 9 de abril Es una fecha Que significa mucho Para Colombia Con el recordado Bogotazo Ocurrido en 1948 Una revuelta popular Como consecuencia Del magnicidio Del jurista Escritor Político Y candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán Se considera este Uno de los primeros Actos urbanos De la época conocida Como la violencia A eso de la 1 y 5 de la tarde Del 9 de abril De 1948 Jorge Eliezer Gaitán A quien se consideraba Como el más firme Candidato a la presidencia De Colombia Por el partido liberal Recibió tres impactos De bala Que posteriormente Le causaron la muerte La avenida Jiménez Con carrera séptima A unos pasos De la iglesia San Francisco Fue testigo Del inicio De uno de los hechos Más recordados En la ciudad Desde su fundación Sin embargo El significado De esta fecha Cambió en 2015 Cuando se dio Una nueva connotación En referencia A las víctimas De la violencia En el país Y ante todo La tan anhelada paz La violencia En nuestro país Marcó la vida Y muerte De muchas personas Que directa O indirectamente Fueron afectadas Sea de la forma Que sea Es un tema Que nos compete A todos En el país Donde todos Somos víctimas Del conflicto armado Bueno Ahí en memoria A todas esas víctimas Teníamos la historia De Jorge Eliezer Gaitán Y bueno Algo muy Muy importante En la época Pues no importante Positivo Pero si importante Negativo De tristeza De dolor Porque no es justo Que alguien Pueda arrebatarle La vida A una persona Eso solamente Lo puede hacer Dios Porque Él no las da Él no las quita Él es el único Vamos a ver Un sondeo De una pregunta Específica Que todos los Inselejanos Respondieron Y la pregunta es ¿Se considera usted Víctima del conflicto armado? Vamos a ver ¿Se considera usted Víctima del conflicto armado? Claro que sí Porque hace tiempo Mis abuelos Que vivían En Don Gabriel Fueron víctimas Fueron desplazados Por la violencia Y pues A raíz de eso Eso afecta A toda la familia Y pues Claro que me considero Víctima del conflicto armado Claro ¿Por qué se considera? Porque hubimos sacados De nuestras tierras De nuestras tierras Y nos quemaron las casas Y nos obligaron a salir De donde vivíamos Firmemente allá Bien La avenida Pazanese Y da acá la ciudad Sí Porque soy desplazado De Sucre Sucre Me desplazaron Y estoy acá Enselejo casualmente No he tenido Ayudas de ninguna Dos ayudas me han dado De resto Ni vivienda Ni para riendo Ni nada Estoy aquí en plantaforma Y nunca me dan razón de nada De eso De eso sí estoy consciente Sí, claro Yo fui desplazado Del municipio de San Onofre Por lo tanto El gobierno No está Brindando la atención De vida Que debe dársele Al desplazado De Sincelé O Sucre Y Colombia En general Claro Sí señor Nosotros fuimos desplazados De Villavieja A Galvago Y ahí salían Y tuvimos que abandonar Las tierras Y todo eso Y ahí pues Nos ha tocado vivir Una vida Que no debiéramos De haberla vivido Bueno, respuesta de muchos Y se lejanos Creo que fue Pues sí Fue un sí Rotundo Creo que todos En algún momento Sufrimos Y fuimos víctimas Del conflicto armado Cosa que ya no queremos Y que por eso Debemos orar Por nuestro país Y por todas las decisiones Que vayamos a tomar También en estas elecciones Presidenciales Así que ya saben Queridos televidentes No es tomar la decisión Por color político Porque mi mamá Mi primo Mi hermano Me dijo No señor Piense bien Y pídale a Dios Y al Espíritu Santo Que lo ilumine Que le muestre Quién puede ser Esa persona viable Para ser presidente De la república No es solamente Sus propuestas Porque muchos Pueden decir Y pueden planear Y pueden Escribir Lo que se va a hacer Pero Quien realmente Cambia un mundo Un país Una mente Una cabeza Todo Se llama Dios Y si no tienes A Dios en tu corazón Difícil que pueda cambiar El mundo Vámonos Un break de comerciales Y ya regresamos Con muchísimo más Para todos ustedes Los televidentes Con una invitadísima especial Y un tema muy importante No te muevas Y no te despegues De tu televisor Ya regresamos No te despegues No te despegues No te despegues No te despegues Gracias por ver el video. Un fuerte aguacero se desprendió la pared del arroyo y desde ese día comenzamos la tragedia del deslizamiento del resto de paredes. Muy agradecido, perfecto, muy buen trabajo. Nos sentimos contentos, pues gracias a Dios y a la gestión que hizo el municipio, se dieron las cosas como nosotros lo queríamos. Estamos muy contentos. Un fuerte aguacero se desprendió la pared del arroyo y desde ese día comenzamos a la gestión que hizo el municipio, se dieron las cosas como nosotros lo queríamos. Pintamos un futuro lleno de color. Ustedes son nuestra razón de ser. Clínica Oftalmólogos Asociados de la Costa. La salud de sus ojos en buenas manos. Aprovecha en Supermercado Siglo XX, martes 20% de descuento en frutas y verduras. Jueves, descuentos especiales en productos seleccionados en carnicería. Y los viernes, azúcar, arroz y todos los granos con super descuentos. Además, pregunta por los productos que hacen parte del quincenazo de descuento. En Supermercado Siglo XX, todos los días son de descuento. Central Sport Gimnasio. Una prueba tu resistencia y moldea tu cuerpo. Central Sport Gimnasio. Clases grupales de rumbaterapia, aerobics, spinning y circuito. Vendemos también ropa deportiva e insumos de nutrición. Máquinas profesionales. Estamos ubicados en el barrio San Vicente. Teléfono 280-1493. Central Sport Gimnasio. Álvaro Gómez presenta en su cumpleaños. Sábado 14 de abril. Desde las 5 de la tarde. El imperio. El 4x4. El imperio. Arbatistas en vivo. Y mucha sorpresa. El imperio. Salida San Juan. Invita. El internacional. San Juan Álvaro Gómez. ¿Quieres aumentar tus ventas? Dar a conocer tu empresa. Posicionarte en el mercado. Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí. En Canal 12. El canal de Sucre. Y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido. Porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia. Aliados a Claro Televisión. Operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12. El canal de Sucre. Más de 80 años en la región. Ay, sirviendo a su gente de corazón. Más de 80 años en la región. Ay, sirviendo a su gente con amor. Es super consultor. Comaderas. Calidad de bien. Calidad de bien. Esto ha sido muy rápido en realidad. Yo no llevo mucho tiempo acá. Y desde que llegué estaba hecho un... O sea, estaba feo. Pues apenas y lo iban a comenzar. Y ahora ha sido súper rápido. Mucho uso, mucho barro. El personal que más adelante tocaba salir con los zapatos en la mano. Chancletas en la mano. Mucho barro. Ya gracias a Dios se va a dar que ya se va a quitar ese problemita. La administración del alcalde Jacobo Quecep le sigue apostando a la recuperación de la malla vial de la ciudad. Ya se inició la pavimentación de la carrera 19 con calle 33, sector El Zumbado. Hoy no es como cualquier otro día. Iré donde las sonrisas nunca terminan. Iré donde la esperanza revive. Donde ser parte de esta familia nos hace ver hacia el futuro. Donde lo más importante es la gente como tú y yo. Que con una gran diversidad pintamos un futuro lleno de color. Ustedes son nuestra razón de ser. Clínica Oftalmólogos Asociados de la Costa. La salud de sus ojos en buenas manos. Aprovecha en supermercados siglo XX. Martes 20% de descuento en frutas y verduras. Jueves descuentos especiales en productos seleccionados en carnicería. Y los viernes azúcar, arroz y todos los granos con super descuentos. Además pregunta por los productos que hacen parte del quincenazo de descuento. En supermercados siglo XX, todos los días son de descuento. Central Sport Gimnasio. Pon a prueba tu resistencia y moldea tu cuerpo. Central Sport Gimnasio. Clases grupales de rumbaterapia, aerobics, spinning y circuito. Vendemos también ropa deportiva e insumos de nutrición. Máquinas profesionales. Estamos ubicados en el barrio San Vicente. Teléfono 2-80-14-93. Central Sport Gimnasio. Álvaro Gómez presenta en su cumpleaños. Sábado 14 de abril. Desde las 5 de la tarde. El imperio. El 4x4. El imperio. Armatistas en vivo. Y mucha sorpresa. El imperio. Salida San Juan. Invita. El internacional. Álvaro Gómez. Seguimos aquí con muchísimo más para todos los televidentes. Recuerda que si te gusta, te entretiene y te divierte, eres de mañana. Estás en este programa tan maravilloso con personas que queremos solamente llenarte de mucha alegría, contaminarte de toda esa emoción, esa energía positiva que tenemos y también por supuesto de regalarte mucha información que sé que va a ser de tu total agrado y aceptación. Para todos los diselejanos, sucreños, hoy tenemos una invitadísima especial en la mañana de hoy. Es Minerva Flores. Nos viene con una información importantísima para todas las empresas que han sido creadas del 2016 hacia atrás, 2017 hacia adelante también, por supuesto. Una información que sé que va a ser muy contundente y que a ustedes les va a interesar mucho. Antes voy a darle la bienvenida y de verdad los agradecimientos a Minerva por haber aceptado la invitación a nuestro programa. Bienvenida Minerva. Gracias Adriana. Otra vez aquí en tu programa. Para nosotros es importantísimo venir a tu programa y informarle a todos los contribuyentes de sucre que es importante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales está informándole a todos nuestros contribuyentes que las entidades sin ánimo de lucro tienen una oportunidad hasta el 30 de abril, comenzó el 4 de abril, pero hasta el 30 de abril la tienen, para radicar a través de un servicio informático electrónico, solicitar su calidad de como entidades sin ánimo de lucro, ya sea para solicitar su permanencia o la calificación como tal. ¿Eso quiere decir que ya uno no va a tener que ir a la diana a ser en la fila, esperar el turno o no? ¿Lo podemos hacer virtual también? Es correcto. Estas solicitudes no se van a recibir con radicación física, tiene que el contribuyente hacerlo a través del servicio electrónico que se llama CIE y lo encuentra en el www.dian.gob.com Vamos a explicarle a todos los televidentes qué significa DIAN. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Bueno, ya saben queridos televidentes, aquí desglosamos todo. Para los que no sepan, para los que sí, pues bueno, se nutren, se retroalimentan un poco más de esta información. ¿Qué diferencia existe entre las empresas creadas 2016 y hacia atrás, como las fundaciones, las empresas creadas sin ánimo de lucro, a las que actualmente se han creado, de 2016 en adelante? Bueno, tenemos que las sociedades o las empresas sin ánimo de lucro que se crearon del 2016 y hacia atrás, ellas tienen que erradicar la solicitud para solicitar la permanencia, como entidades como tal, sin ánimo de lucro. Las entidades creadas en el 2017 y que antes del 31 de enero del 2018 actualizaron el RUT, tienen que solicitar su calidad como tal, su calificación como entidades sin ánimo de lucro. Ok, calificarse, o sea, tienen que tener como una aprobación, como una aceptación de la DIAN, tanto como en las pasadas simplemente es permanecer, hacer como una renovación, por decirlo así, de que permanecen como una entidad sin ánimo de lucro. Correcto. Ok, es un tema demasiado importante, aparte de que sé que hay muchas empresas y que ya hoy en día, últimamente, están creando bastantes fundaciones, los insalejanos, para beneficios de nuestros niños, de toda la integridad de como nosotros seres humanos. La salud también. La educación. Importantísimo. De hecho, ¿por qué consideramos, y la DIAN considera que debe ser importante, obviamente, ser calificada y tener una permanencia, pues, constante la DIAN? Pues, es muy importante que soliciten esta calificación o permanencia, porque de ello depende que sean tenidas como entidades sin ánimo de lucro y tener esa calidad especial de no contribuyentes. Mientras que, si dejan pasar la fecha, todas estas empresas van a tener la calidad de contribuyentes del impuesto sobre la renta. Bueno, importante. Prácticamente suena como que les va a tocar pagar algo. Correcto. Entonces, es mejor evitar y tratar de hacer todo tal cual como lo dice la DIAN. Tenemos plazo hasta qué día, más o menos, de poder hacer y realizar esta calificación o permanencia. Ya este servicio entró en funcionamiento el pasado 4 de abril y va hasta el 30 de abril, que es el plazo máximo para radicar y solicitar esta calidad. ¿La calidad o la permanencia? O la permanencia. Bueno, ya saben. Entonces, a ponernos en las pilas todas esas empresas que han sido creadas sin ánimo de lucro y las que están empezando por crear, pues, no van a tener ningún problema con esto, porque, pues, van a ser nuevas 2018, van a apenas a ser creadas. Es un dato muy importante, de verdad, que yo debo agradecerle siempre a la directora de la DIAN seccional Sucre, sin selejo, porque no todo el mundo tiene la facilidad de tener el conocimiento, de adquirir esta información, aún yendo, porque a veces uno va y muchas veces no tiene en el momento la calidad de servicio porque las personas son tantas, que están atendiendo a otras, tienen otros temas importantes y también, todo es importantísimo, pero que directamente vengan a un canal de televisión y a uno de los más importantes que tiene la ciudad de Sincerejo a dar esta información para que llegue a todos los hogares y que no tengan ninguna excusa. Ya no tienen que hacer filas, ya no tienen que tomar turnos. No, simplemente por el programa del CIE virtual, el CIE virtual, lo pueden hacer y no van a tener que esperar absolutamente nada. Esos son pasos muy sencillos, está muy bien explicado todo para que ustedes sigan, sea en permanencia de la empresa o simplemente que la vayan a crear o necesiten, obviamente, de una calificación de la DIAN. Correcto. Muchísimas gracias, General. Ay, no, gracias a ustedes y a su programa y pues aquí estaremos siempre dispuestos a darle la información a todos los creños, nuestros contribuyentes. Claro que sí. Bueno, nosotros nos vamos a un breve comercial porque vamos a seguir con muchísimo más. Ya está aquí con nosotros, con tu Ale, empresario de Businessman. No se muevan. No se muevan. Un fuerte aguacero se desprendió la pared del arroyo y desde ese día comenzamos la tragedia del deslizamiento del resto de paredes. Muy agradecido, perfecto, muy buen trabajo. Nos sentimos contentos, pues gracias a Dios y a la gestión que hizo el municipio, se dieron las cosas como nosotros pues lo queríamos. Estamos muy contentos. El superconstructor, comadera, está contigo. Más de 80 años en la región, ay, sirviendo a su gente de corazón. Más de 80 años en la región, ay, sirviendo a su gente con amor. Hoy no es como cualquier otro día. Iré donde las sonrisas nunca terminan. Iré donde la esperanza revive. Donde ser parte de esta familia nos hace ver hacia el futuro. Donde lo más importante es la gente como tú y yo, que con una gran diversidad pintamos un futuro lleno de color. Ustedes son nuestra razón de ser. Clínica Oftalmólogos Asociados de la Costa. La salud de sus ojos en buenas manos. Aprovecha en supermercados siglo XX. Martes, 20% de descuento en frutas y verduras. Jueves, descuentos especiales en productos seleccionados en carnicería. Y los viernes, azúcar, arroz y todos los granos con super descuento. Además, pregunta por los productos que hacen parte del quincenazo de descuento. En supermercados siglo XX, todos los días son de descuento. Central Sport Gimnasio. Pon a prueba tu resistencia y moldea tu cuerpo. Central Sport Gimnasio. Clases grupales de rumbaterapia, aerobics, spinning y circuito. Vendemos también ropa deportiva e insumos de nutrición. Máquinas profesionales. Estamos ubicados en el barrio San Vicente. Teléfono, dos ochenta catorce noventa y tres. Central Sport Gimnasio. Álvaro Gómez. Presenta en su cumpleaños. Sábado, catorce de abril. Desde las cinco de la tarde. El imperio. El cuatro por cuatro. El imperio. Artistas en vivo. Y mucha sorpresa. El imperio. Salida San Juan. Invita. El internacional. Álvaro Gómez. No le gusta. ¿Quieres aumentar tus ventas? Dar a conocer tu empresa. Posicionarte en el mercado. Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el canal de Sucre. Y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido. Porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia. Aliados a Claro Televisión. Operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12. El canal de Sucre. El canal de Sucre. Bueno, mueve el motor. Ahora aquí moviendo nosotros el motor un poquito con Cotua de empresarios. Aquí con nosotros. Con su nuevo sencillo. Con su nueva canción. Su nuevo proyecto musical. Recuerden que Cotua es el autor de Bella. Una tremenda canción que sonó por todos lados. Uno se iba a subir en el taxi y escuchaba a Bella. Se iba con los amigos y escuchaba a Bella. En la radio, en todas partes, sonaba a Bella. El que no escuchó a Bella no existe. Está muerto. Lo enterraron. Porque Bella sonó por todos lados. Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Cotua, que está aquí con nosotros. El empresario. Un aplauso. Bienvenido, Cotua. Bueno, bueno. Gracias. Gracias por la invitación, Adriana. Gracias a Canal 12. Y bueno, y toda la audiencia que siempre está pegadita y desde mañana. Claro que sí. Cotua, ¿cómo has visto el auge que ha tenido El Motor? Bueno, El Motor es una canción que se lanzó hace 15, 20 días. Hasta ahora estamos visitando los medios, llegando los amigos. Pero siempre hay mucha aceptación, llamadas en las redes sociales. Muchas muchachas han mandado videos bailando. Gente de Cúcuta, de Medellín. Montería, que está sonando muy bien. Venos sin se lejos, está sonando ya en varias emisoras. Chévere, porque voy por la calle, lo escucho en peluquerías, en establecimientos, en discotecas. La gente poco a poco metiéndose en el motor y esperando que tenga el mismo éxito de Bello. Tiene un boom, tiene un sonido, es como el color de la canción, que es muy pegajoso. Y yo creo que todos los éxitos y todo lo que tú sacas siempre como que trata de pegarse y de quedarse ahí, de dejar esa huella en el oyente. ¿Cuál es la clave más bien de Cotua? Bueno, la idea es que yo creo que cuando escribo las canciones me proyecto mucho en la rumba, lo que a mí me gustaría hacer. Trato por lo menos el motor. Cuando lo estaba diseñando, quería hacer una canción que pudiera gozársela tanto a alguien en la discoteca como también a una niña en su casa. Entonces trataba de hacer una canción chévere. Si mueve el motor puede ser algo muy sensual, pero no pasa a las rayas. O sea, está siempre en el límite, que puede ser a todo tipo de oyente. Y es lo que busco, que todo el mundo se use las canciones y se quede rumbeando mis canciones. No, es que eso no hay duda de que sí se va a gozar, se va a rumbear, porque está muy pegajoso el motor. Vamos a escuchar otro pedacito del motor para tener aquí el motor encendido en el programa de mañana con Cotua, el empresario de Businessman. Mueve el motor. Acogete por debajo del pantalón. Mueve el motor. Métete en la cadera la presión. Mueve el motor. Acogete por debajo del pantalón. Mueve el motor. Métete en la cadera la presión. Mueve el motor. Métete en la cadera la presión. Métete en la cadera. Métete en la cadera la presión. Mueve el motor Muevelo, 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 muevelo Y ahí, 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 ahí Mueve el motor, va a cogerte por debajo del pantalón Mueve el motor, va a meterte en la cadera la presión Mueve el motor, va a cogerte por debajo del pantalón Mueve el motor, va a meterte en la cadera la presión Muevel Mototo Ella coge y se mueve con todo el motor la pista encendía, lo trajo el licor yo le inclino per debajo que asienta presión yo le digo cariño que asienta el motor pa' la cama y seguimos, no aguanto presión esta noche yo duermo y ya quemo el motos Para cogerte por debajo del pantalón Mueve el motor Para métete en la cadera la presión Mueve el motor Para cogerte por debajo del pantalón Mueve el motor Para métete en la cadera la presión Mueve el motor 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 Bueno seguramente Seguramente va a tener mucho éxito Yo voy, pongo fe, doy fe que sí Porque ya mucha gente le está haciendo viral Y no hay nada más bonito que trabajar en equipo Y cuando trabaja en equipo quiere decir Que la canción sí va Trabajar en equipo es Que si a fulanito le gustó él la recomienda Y el otro y va de voz a voz Eso es un voz a voz ahí Hasta que la canción suene Hasta el último rincón del mundo Y por eso es que las canciones de Cotua siempre pegan Siempre tienen ese éxito Le plasmas toda tu energía Todo el sabor, todo ese amor Todo eso que transmite Cuando uno escucha las canciones uno se goza mucho El simple hecho de uno escuchar el ritmito Ya uno dice no Ya el motor va a tener un éxito Ya está encendiéndose ese motor Sí, sí, ya está encendiéndose Sí, gracias a Dios Pues las canciones mías como dice Tienen un éxito Pues le doy gracias a Dios por eso Siempre como que Lo primero que hago es ponerlo como en los planes En ese sentido de que Me guíen las cosas que tengo que hacer en eso Y pues sí, se han dado los resultados Poco a poco se van vendiendo más gente Se va Y además de la gente que le está gustando En verdad tengo un excelente equipo de trabajo Desde bailarines, conistas, productores ¿Para cuándo el video? Bueno, el video Con el favor de Dios Lo haremos el otro mes Porque estamos saliendo de una agenda Que tenemos unos viajes pendientes Como te dije Ya mi equipo de trabajo ya cambió mucho también Entonces la organización es diferente Recuerdo años atrás Cuando ya era de pronto más fácil Que era el DJ y mi persona Que hoy en día somos un equipo casi de 15 personas Wow Entonces ya está aquí el ingeniero de sonido Tenemos el ingeniero de luz El DJ Los productores Tenemos los bailarines Tenemos los coristas Entonces ya Cada vez es más Más compleja la logística Más compromiso obviamente Y hay más compromiso Entonces Pero no Vamos a terminar de grabar Algo que ya se viene cocinando Y por ahí Les voy a Le dar una sorpresa de pronto Con un fit Con un género Que gusta mucho acá Eso es lo que nos espera Para este 2018 O sea Mucha, mucha Este Fusión de Cotuá Vas a tener aliados Vas a Si mira que entre A quien tienes pensado En mi grupo de trabajo Por eso le digo Voy a dar una sorpresa Yo creo que soy una persona Como Como egoísta en eso Yo 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 me siento muy bendecido Porque en verdad A mi me han abierto mucho las puertas Los medios Los amigos Y yo he tratado de ser recíproco En mi grupo de trabajo Hay una persona Que le gusta mucho El canto Y canta muy bien Y entonces Entonces la propuesta Es que además De estar trabajando conmigo También voy guiándolo Para que sea como solista Entonces Venimos con un tema con él Yo le voy a ayudar con un fit Y vamos con eso Ya eso viene muy pronto Esos son los artistas integrales De verdad Que no les da miedo ayudar Que no les da miedo ¿Y por qué? Si yo tengo lo mío Pula no puede tener lo suyo Y salimos adelante Y cada quien por su lado Hay artistas que son egoístas Que no quieren enseñar Su conocimiento No comparten sus ideas Porque les da miedo Que el otro Los vaya a superar Uno tiene que Realmente Lo que te entrega la vida Pues tú tienes que devolverlo Tú tienes que ir los sonos Para que se quede uno Yo creo que Dios te da unos dones Para que los uses Y también los puedas transmitir Y tú puedes siempre estar ayudando Tú tienes lo tuyo También tienes que conocer Tu limitación Hasta donde pueda Hay gente que va a cantar mejor O menos que tú Eso no importa El artista yo creo que Hoy en día es muy integral No solamente es voz Es carisma Es como seas como persona Es un conjunto de muchas cosas Y que rico que tú puedas decir Bueno ese alguien Yo le di el primer paso Y me superó Y si no te superó Pues yo creo que La competencia es sana Tú si ves que se está superando Pues tú tienes que tratar De hacer cosas mejores Tomar nota Tomar nota Yo siempre digo Yo que estoy estudiando Administración de Empresa Para mí la competencia Es una fortaleza No es una debilidad A mí me fortalece Me ayuda a fortalecerme Como persona Como empresa Como organización creada Me ayuda Porque yo veo las debilidades Que tengo como empresa Y las convierto en fortaleza Veo que tienen la competencia Voy estudiando Voy analizando No Voy a hacer una versión mejorada De lo que yo puedo ofrecer De mi producto De mi esencia De todo Así Eso no es debilidad Eso debe ser una fortaleza Para uno seguir adelante Y sacar un boom En nuestra empresa Bueno Cotua Un mensaje Para todos los jóvenes Que estén emprendiendo En la música Bueno El consejo que le puedo dar Es la perseverancia La disciplina No se hace nada Sin disciplina Y perseverancia Y lo que hablamos Y siempre tendrás De hacer las cosas Lo más transparente Poner los planes Siempre en manos de Dios Que los guíe mucho Porque el mundo de la música No es un mundo fácil Se ve de todo Pero si tú tienes Una buena guía espiritual Pues te puedes mantener ahí Y no ser egoísta Como acabas de decir Adriana Pasar Ayudar Yo creo que El día que tú te enfoques En la vida Mucho En querer que los demás Salgan adelante Pues tú vas a terminar Saliendo adelante también Entonces eso es lo que tienes que enfocarte En hacer lo que te apasiona Y punto Claro que sí Nuestro tema del día es ¿Te consideras víctima del conflicto armado? Yo le hago la pregunta a Cotua Cotua ¿Te consideras víctima del conflicto armado? Bueno yo creo que Todos los colombianos Somos víctimas de un conflicto armado O sea Independientemente Que sea directo o indirectamente Tenemos Estamos cargando con esa cruz Sobre todo Cuando tú tienes la oportunidad De viajar afuera Que yo he estado en otros países Siempre nos estigmatizan Con la violencia Siempre nos preguntan Como Más de las cosas violentas Que de las Miles y millones de cosas buenas Que tenemos nosotros Como personas Y como país Es muy doloroso En ese sentido Pero bueno También Creo que Es hora de superarnos Las cosas Y como se habla más De lo bueno que lo malo Precisamente cuando llego A pueblos Donde ha habido Mucha violencia Siempre yo no Pero háblame De lo bueno ahora O sea Ya como que Ya ha pasado Ya pasó Ya esa época De la violencia De Pablo De la guerrilla Y eso no vuelve más Por Dios No va a volver más Y sí Todos los colombianos Entre cierto punto Nos ha afectado En la economía Nos ha afectado En la seguridad En las carreteras Nos ha afectado El poco de inversión Que hemos tenido Muchas veces Inversión extranjera Nos ha afectado Porque de todos modos Nuestros índices de riesgo Cuando un inversionista Va a venir acá Y mira los índices De riesgo del país Pues son altísimos Entonces Eso nos ha afectado Y eso Pues todos esos efectos Polaterales Terminamos siendo afectados Todos de una u otra manera Bueno Víctima del conflicto armado Por supuesto también Así que yo creo que La mayoría de los cinceleanos Sucreños y colombianos Hemos sido víctimas Del conflicto armado Vamos con la canción De Cotua del motor Y nos vamos Un brinde comercial Muchísimas gracias Cotua por haber aceptado La invitación No gracias a ustedes Encantado de estar nuevamente Por aquí Gracias a ti Divina como siempre Y bueno Hasta la próxima Que vengamos con el video Por acá Claro que sí Ya sabes que Canal 2 Y el programa de mañana Te tienen las puertas abiertas Y te recibimos Con los brazos abiertos Para todo proyecto musical Vale, vale Gracias Y gracias a los televindes También ahí Que están en su espacio Están pendientes del televisor Les mando un saludo De este servidor Y que Dios los mantenga Hoy un día Muy, muy, muy lindo ¿Cómo aparecen En las redes sociales? Bueno, mis redes sociales Aparecen como Cotua El empresario Así está todo Así está internet Instagram, Facebook Youtube Todo Cotua el empresario Perfecto Cotua el empresario A seguirlo Mujeres bellas Vamos Te gusta mi ritmo Pa bailar esta noche En la discoteca Levanta la mano Inclina cabeza Y abre las piernas Coge la cerveza Ponla en el suelo Ya bebe de esta Vacila tu short Y mueve el motor Como haciendo la misma Mueve el motor 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 Mueve el motor, va a cogerse por debajo del pantalón Mueve el motor, va a meterte en la cadera la presión Mueve el motor, va a cogerse por debajo del pantalón Mueve el motor, va a meterte en la cadera la presión Mueve el motor Ella coge y se mueve con todo el motor El apiste se encendía, el otro abuelico Yo le inclino pa' abajo, que sienta presión Yo le digo cariño, que sienta el motor Pa' la cama seguimos, no aguanto presión Esta noche yo duermo y yo quiero el motor Mueve el motor A cogerte por debajo del pantalón Mueve el motor A meterte en la cadera la presión Mueve el motor Pa' cogerte por debajo del pantalón Mueve el motor A meterte en la cadera la presión Mueve el motor Mueve el motor Mueve el motor Vanessa Mueve el motor María, mueve el motor Andrea, mueve el motor Daniela, mueve el motor Camila. Oye Vanessa Simonelli, muévelo, muévelo. En un fuerte aguacero se desprendió la pared del arroyo y desde ese día comenzamos la tragedia del deslizamiento del resto de paredes. Muy agradecido, perfecto, muy buen trabajo. Nos sentimos contentos, pues gracias a Dios y a la gestión que hizo el municipio, se dieron las cosas como nosotros lo queríamos, estamos muy contentos. Hoy no es como cualquier otro día, iré donde las sonrisas nunca terminan, iré donde la esperanza revive, donde ser parte de esta familia nos hace ver hacia el futuro, donde lo más importante es la gente como tú y yo, que con una gran diversidad pintamos un futuro lleno de color. Ustedes son nuestra razón de ser. Clínica Oftalmólogos Asociados de la Costa, la salud de sus ojos en buenas manos. Aprovecha en Supermercado Siglo XX, martes 20% de descuento en frutas y verduras. Jueves, descuentos especiales en productos seleccionados en carnicería. Y los viernes, azúcar, arroz y todos los granos con super descuentos. Además, pregunta por los productos que hacen parte del quincenazo de descuento. En Supermercado Siglo XX, todos los días son de descuento. Central Sport Gimnasio, pon a prueba tu resistencia y moldea tu cuerpo. Central Sport Gimnasio, clases grupales de rumbaterapia, aerobics, spinning y circuito. Vendemos también ropa deportiva e insumos de nutrición, máquinas profesionales. Estamos ubicados en el barrio San Vicente. Teléfono 280-1493, Central Sport Gimnasio. Álvaro Gómez presenta en su cumpleaños, sábado 14 de abril, desde las 5 de la tarde. El Imperio, el 4x4, el Imperio. Artistas en vivo y mucha sorpresa. El Imperio, salida San Juan, invita el Internacional Álvaro Gómez. ¿Quieres aumentar tus ventas? Dar a conocer tu empresa, posicionarte en el mercado. Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el canal de Sucre. Y ya aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido, porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia. Aliados a Claro Televisión. Operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunicate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. El Superconstructor, tu madera está contigo. Más de 80 años en la región, sirviendo a su gente de corazón. Más de 80 años en la región, sirviendo a su gente con amor. Más de 80 años en la región, sirviendo a su gente con amor. Esto ha sido muy rápido, en realidad. Yo no llevo mucho tiempo acá y desde que llegué estaba hecho un... O sea, estaba feo, pues apenas y lo iban a comenzar. Y ahora ha sido súper rápido. Mucho bus, mucho barro. El personal que más adelante tocaba salir con los zapatos en la mano, chancletas en la mano, por mucho barro. Ya gracias a Dios se va a dar que ya se va a quitar ese problemita. La administración del alcalde Jacobo Quecep le sigue apostando a la recuperación de la malla vial de la ciudad. Ya se inició la pavimentación de la carrera 19 con calle 33, sector El Zumbado. Hoy no es como cualquier otro día. Iré donde las sonrisas nunca terminan. Iré donde la esperanza revive. Donde ser parte de esta familia nos hace ver hacia el futuro. Donde lo más importante es la gente como tú y yo, que con una gran diversidad pintamos un futuro lleno de color. Ustedes son nuestra razón de ser. Clínica Oftalmólogos Asociados de la Costa. La salud de sus ojos en buenas manos. Aprovecha en Supermercado Siglo XX. Martes, 20% de descuento en frutas y verduras. Jueves, descuentos especiales en productos seleccionados en carnicería. Y los viernes, azúcar, arroz y todos los granos con super descuentos. Además, pregunta por los productos que hacen parte del quincenazo de descuento. En Supermercado Siglo XX, todos los días son de descuentos. Central Sport Gimnasio. Pon a prueba tu resistencia y moldea tu cuerpo. Central Sport Gimnasio. Clases grupales de rumbaterapia, aerobics, spinning y circuito. Vendemos también ropa deportiva e insumos de nutrición. Máquinas profesionales. Estamos ubicados en el Barrio San Vicente. Teléfono 280-1493. Central Sport Gimnasio. Álvaro Gómez presenta en su cumpleaños. Sábado 14 de abril. Desde las 5 de la tarde. El imperio. El 4x4. El imperio. Arratistas en vivo. Y mucha sorpresa. El imperio. Salida San Juan. Invita. El internacional. Álvaro Gómez. ¿Quieres aumentar tus ventas? Dar a conocer tu empresa. Posicionarte en el mercado. Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí. En Canal 12. El canal de Sucre. Y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido. Porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia. Aliados a Claro Televisión. Operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunitate con nosotros. Canal 12. El canal de Sucre. Con la canción Amantes, una excelente canción. Ha sido viral en todas las redes sociales, en todas las plataformas de YouTube, en Spotify, Deezer, mejor dicho, una buena fusión con su esposo May Bahía. Felicitaciones a esta pareja. Ha sido un éxito total esta canción. Y bueno, nosotros con música, con buena energía, con buenos momentos para compartir con todo. Recuerden la rutina de brazos aquí por Central Sport Gym para mantenernos tonificados. ¿Tú quieres verte linda, tonificada y tú hombre también? Pues simple, sencillo, ve y visita a Central Sport Gym. Vámonos con la nota de rutina de brazos, pero ya regresamos. Buenos días, gente del Canal 12. Mi nombre es Eduardo Padilla y nos encontramos en el gimnasio Central Sport, ubicado en el barrio San Vicente. En el día de hoy, les voy a explicar una rutina en metodología Tabata, en la cual intentamos llegar a una frecuencia o una intensidad mucho más amplia de trabajo. Es el músculo que en este caso vamos a trabajar o tenemos la idea de ir a trabajar. En este caso voy a trabajar pectorales. La idea es tener el tiempo en nuestro teléfono móvil o simplemente con un cronómetro. La idea es trabajar siempre en una frecuencia de un minuto y tres segundos de descanso. Es decir, el tiempo de trabajo, que sea, por ejemplo, un minuto y medio, sea la mitad, la mitad del tiempo de trabajo. Si vas a trabajar 40 segundos, el descanso va a ser 20 segundos. Ahora voy a seguir a explicarles los movimientos que vamos a trabajar en este circuito. Los movimientos son flexiones de pecho normales, tradicionales. Ubicamos las manos un poco más anchos de nuestros hombros. Siempre la palma va a ir al frente, no va a ir ni de lado ni hacia adentro, totalmente de frente. Y trabajamos, espalda completamente recta, metemos un poco la cola y flexionamos. Presionamos, flexionamos. El Tabata que vamos a trabajar va a ser de un minuto. Un minuto de ejercicio y 30 segundos de descanso. Pasamos al siguiente ejercicio y después de haber descansado los 30 segundos. Colocamos igualmente las manos completamente de frente, no las vamos a doblar ni hacia adentro ni hacia afuera. Nos ubicamos, extendemos las piernas igualmente, espalda recta y metemos cola. Igual, llegamos abajo, estiramos completamente y presionamos pectoral. Estiramos pectorales, presionamos pectorales. Les recuerdo que nunca, pero nunca vamos a golpear los codos. Este movimiento está mal hecho en el momento de hacer un ejercicio de explosión para el pectoral. Siempre tendemos a dejar el codo semiflexionado para que no haya una lesión más adelante. Después de haber trabajado el minuto en flexiones de pecho con banco, vamos a trabajar pecho declinado para pectoral bajo. Nos ubicamos, ubicamos las piernas, ya la altura va dependiendo de la capacidad de cada persona. Y le damos las piernas, ubicamos las manos de frente. Y igualmente, estiramos pectoral, presionamos pectoral. Estiramos pectoral, presionamos pectoral. Vamos a trabajarla por el minuto que estamos acordando. Descansamos los 30 segundos y pasamos al último ejercicio. Podríamos decir, o se puede decir, que este sería un pectoral inclinado. ¿Ya? Al igual, colocamos las manos en los bancos, ubicamos recto y estiramos, presionamos. Completamente. Listo, ahora vamos con una demostración completa del ejercicio como tal de Tábata. Gracias a esos instructores, a todas esas personas dedicadas por la salud, para el bienestar y el físico de todos los cincelejanos ucreños, allí en Central Sport Gym. Ya sabes que tienes que visitar el mejor gimnasio de la ciudad de Cincelejo, Central Sport Gym. Y yo también quiero dar un saludo, aprovechando que estamos hablando de deporte, a Roger Barreto. Un saludo lleno de muchísimas bendiciones para ti, mi Roger, el mejor instructor que tiene en la ciudad de Cincelejo, eres tú y tú lo sabes. Eres el único hombre que conozco con mucha disciplina y con mucha paciencia para enseñarnos tu rutina y todas esas cosas y esos conocimientos que tú nos brindas. Muchas gracias, Roger Barreto. Y a todos los de Central Sport Gym también. Y a Philay, por supuesto, que ahí te encargas tú, Roger. Bueno, nosotros vamos a despedir el programa. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana en Punto. ¡Muah!